Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Dibuneos, en esta ocasión les traigo un diseño en color turquesa con el efecto baby boomer, está la verdad muy muy bonito, esperando les guste, es en una uña un poquito semi cofin y un poquito más corta como lo pueden ver, aquí solamente lo que estoy haciendo es aplicar la primer perla del acrílico turquesa, es como un aguamarina más bien o turquesa, ustedes ahí pónganle el color, aquí lo que vamos a hacer es una técnica de navaja, por eso estoy acomodando lo que es esta perla así como si fuera una técnica de reversa, pero en realidad solamente es para poderla cortar y que me quede cubierto donde quiero que quede el acrílico, aquí como pueden ver con esta misma herramienta que les mostré la vez pasada que es un hilo dental, lo estoy retirando, aquí se me empezó a pegar, por eso les digo que deben de estar muy pendiente en el momento de que el acrílico esté como por secar, que no esté tan seco, así como me pasó en este caso a mí, pero bueno, lo alcancé a retirar así un poquito más y aquí a continuación vamos a estar poniendo lo que es esta mezcla, no sé si se acuerdan de esta mezcla, con esta mezcla formé lo que es la famosa cola de sirena, que anduvo un poquito de moda ya hace algún tiempecito aquí en el YouTube y por Instagram, no sé si se acuerdan de esta mezcla, y bueno, con esta también vamos a estar haciendo lo que es el fileteado o la técnica de navaja, aquí la estoy acomodando muy bien hasta las anclas de tensión, subiéndolo muy bien a la parte donde yo quiero que me quede más o menos como yo quiero, y la verdad esta uña, bueno al momento de estarlo viendo en el video, esta uña se veía un poquito brotesca, yo creo por lo que es la técnica de navaja, donde se veía así como que me iba a quedar ancha, pero la verdad ustedes al final del video cuando ya vean el resultado final, no quedó para nada ancha, quedó muy 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 bonita, la verdad si me gustó bastante y pues bueno, ya una vez de haber aplicado lo que es la mezcla, vamos a aplicar otra vez el acrílico aguamarina o turquesa, como le quieran decir mis chicas, yo la verdad la veo como un aguamarina, un turquesa, se ve bonito el color, bueno aquí lo que estoy haciendo es otra vez aplicar lo que es el color, lo estoy presionando muy bien para que no me queden gruesos los laterales y cuidar muy bien que en los faldones no se me va a ir el acrílico por debajo, vuelvo a agarrar lo que es la herramientita esta que es un hilo dental y vuelvo a retirar el pedazo de acrílico o lo que no quiero del acrílico, para hacer lo que es la técnica de navaja, aquí a continuación voy a aplicar lo del otro lado, me fui por partes porque como este acrílico es de un poquito de secado más rápido, como pudieron ver en el principio, entonces no me quise arriesgar y lo quise hacer por partes, pero a la vez lo estoy presionando aquí de igual manera, muy bien y como pudieron ver ahí estoy como difuminando hacia punta, ya después de eso voy a hacer el corte y voy a retirar lo que no quiero que se vea aquí en el video para dejarlo más preciso lo que son esos cortes, aquí pues le retiro el exceso de material y aquí le doy una planadita con lo que es el pincel, estoy usando un pincel número 8 chicas, no tiene nombre, no tiene marca, pero si es del número 8 la verdad está muy bonito y pues bueno aquí ya en punta voy a estar completando lo que es la punta de la uña con la misma mezcla, esta si es un agua marina con esta mezcla, lo voy a estar aplicando muy bien en punta, llevándolo hacia las áreas donde no puse el acrílico de color, aquí lo estoy presionando muy bien, lo vamos a saturar un poquito más aquí como pueden ver, y aquí es lo que les digo chicas, se ve un poquito como ancha, más aparte todavía el acrílico cristalino pues se va a ver un poquito monstruosa, pero no se preocupen ahorita más adelante ya que la lime y la pula, va a quedar muy 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 bonita, apliqué la primer perla en el área de peralta y la difuminé ligeramente hacia punta y después la difuminé ligeramente hacia área de cutícula, para proseguir a aplicar otra perla en el área de cutícula, con la pura punta del pincel chicas voy seguiendo el área de cutícula, y con el cuerpo voy difuminándola ligeramente hacia punta para dejar uniforme lo que es el encapsulado y al momento de estar limando no estar batallando, aquí apliqué una perla en área de punta, la difuminé hacia área de peralta y así es como quedó esta aplicación, aquí en la siguiente uña que es el dedo del medio vamos a hacer la técnica de baby boomer como les dije anteriormente, este es una manera más fácil de hacer la técnica del baby boomer para aquellas personitas que no les salga muy bien con eso del acrílico blanco, pues miren pueden usar un tip natural y pueden aplicar solamente el color que quieren más fuertecito del área de cutícula hacia punta, solamente difuminándolo muy bien, no que llegue hasta el área de punta para que no tape lo que es el tip natural por completo, pero si que llegue como un poquito más a media uña, aquí por último puse la última perla, vean como quedó el efecto ahorita más o menos ya encapsulado y todo, porque aquí vamos a encapsular para no llevarnos lo que es el color y para poderle dar el grosor, aquí la primer perla como es de costumbre en el área de peralte difuminándola muy bien hacia área de punta, y después hacia área de cutícula para difuminar lo que es la línea de la perla y no nos queden esas líneas molestas para que nuestro diseño se vea más bonito, aquí en área de cutícula como pueden ver de igual manera yo aplico perla, la sello con punta de pincel y la difumino con el cuerpo del pincel, y ya por último una en área de punta para terminar lo que es el encapsulado, después de esto mis chicas vamos a pasar a limar y estructurar la uña con la lima 100-100 de área de faldones y laterales y punta, aquí como pueden ver es una lima 100-100, recuerden que siempre para desbastar más rápido el acrílico usen una lima 100-100, teniendo mucha precaución y quitarle filos antes de utilizarlo con una clienta, aquí estoy dando cuadratura a la uña, voy a dar lineamiento a los laterales y con el drill vamos a darle una limada a la superficie para estructurarla y dejarla más, más, más bonita, aquí se los muestro, esperando que les haya gustado el video del drill chicas que les acabo de subir, ojalá que les haya gustado, les haya servido, déjenle su like también a ese video, recuerden que yo, cada petición que ustedes me hagan, cada cosa que ustedes quieran que yo les enseñe aquí, si yo puedo y si yo tengo la manera de hacerlo, yo voy a hacerles el videito enseñándoles o tratándoles de mostrar la forma en que yo la hago, aquí ya estoy limando muy bien, estructurando lo que es la uña con el drill, y recuerden que siempre hay que limar de derecha a izquierda y si eres zurdo, pues de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, aquí ya estoy limando punta, estoy rebajando un poquito la punta para que no me quede muy gruesa, para que me quede lo que es como una tarjeta de crédito, y aquí estoy limando lo que es el área de cutícula que le faltó poquito, pero pues ya está una vez limada, vamos a pulir, a quitar rayaduras del drill, aunque, aunque esta punta chicas que es de grano medio es una Carvail con punta de seguridad, no deja muchas rayaduras en lo que es la base de la uña, la deja muy 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 lisita, pero yo de todos modos me gusta pulirla y quitarle lo que son las rayaduras que le pudieran haber dejado, hay que limarlas los filos de las uñas chicas, porque muchas veces no los limamos, y las clientas se andan rasguñando o andan rasguñando a los demás, y bueno aquí ya vamos a empezar a decorar, vamos a utilizar un cristal del número 10, vamos a agarrar a unos cristales opal del número 8, y unos poquillos o unos pocos del número 4, solamente vamos a aplicarlos así alrededor de la cutícula y un poquito al centro de la uña, ahorita ustedes más adelantito lo van a estar viendo, la verdad me gustó mucho este diseño, esperando que también a ustedes les guste mis chicas, se suscriban a este canal si andan de casualidad por aquí, me dejen un lindo comentario, sus peticiones, que yo con gusto los estaré subiendo poco a poco, déjenle un mega like a este video si les ha gustado, compartanlo en sus redes sociales, y pues que más les puedo decir chicas, a mi me gustó bastante el diseño, es muy elegante, y muy de temporada todavía, ya les voy a estar subiendo lo que son los diseños para estas fiestas patrias, que ya vienen muy próximas, ya no falta mucho, ya les voy a empezar a subir videitos, unos dos yo creo que les voy a compartir solamente, pero pues si les quiero compartir unos videitos, también ya les voy a empezar a subir videos de otoño, y así pues cositas, así videitos, para que ustedes tengan alguna idea para sus clientas, o si los quieren recrear ustedes, pues lo pueden recrear y compartirmelos, y bueno ya después de decorar vamos a aplicar lo que es el brillo, solamente hay que aplicar el brillo en la uña acrílica, y no en los cristales porque van a perder el brillo, y más si son Swarovskis como en esta ocasión, aquí solamente estoy aplicándolo, seguiendo lo que es punta, y los laterales, y vean la uña que les había dicho que quedó como torta, pues no miren, véanla como quedó bonita, recuerden que la lima y el drill hacen milagros chicas, y entonces no se me preocupen mucho, practiquen con el drill, ojalá que les haya gustado este video también, y lo compartan, y bueno ese es el resultado final, esperando que les haya gustado, a mi la verdad me encantaron estas uñas, con el efecto baby boomer en estos tonos, y la uña con técnica de navaja pues se ve especial, bueno pues ya casi me voy a ir, ya casi me despido, recuerda vivir para soñar, y crear para inspirar, yo soy tu amigo Diboneros, y nos vemos hasta el próximo video, Chayito Valdés,